¿Qué es el financiamiento de las campañas? Yo creo que un desafío que se planteó de forma unánima es que, si bien hemos avanzado la ley de cuotas, claramente hay que hacer un análisis respecto del tema del financiamiento de las campañas. Hoy día hay una desproporcionalidad tremenda entre hombres y mujeres y evidentemente en una carrera, digamos, eleccionaria, el financiamiento tiene relevancia, tiene importancia. Entonces, si queremos mayor participación, que ya la ley de cuotas va a dejar un piso, es importante hacer análisis de proyectos de ley que hay que presentar. Entiendo que hay unanimidad, por lo menos en estas bancadas que estuvimos hoy día, respecto de la necesidad. Y por otro lado también, hoy día agradecemos la presencia del CERVEL, quienes tienen una mirada, yo diría, bastante equitativa y valoran lo que han avanzado, pero claramente los partidos políticos en su interior tienen que ir avanzando y ese ya es desafío de los partidos políticos. Y probablemente el CERVEL respecto a esta supervisión que dicen ellos, están hoy día implementando respecto a recursos que transfirieron para activar la participación de mujeres. Que no quede solamente en un discurso, en el papel, sino que sea activo el rol de las mujeres y que no se supedite, como también lo comentábamos, a un rol vinculado al ejercicio más bien familiar, que tiene que ver con la solidaridad, con los temas propios vinculados a la mujer, sino que como me consultaban recién, también los partidos le den mayor espacio a las mujeres en otros ámbitos de toma de decisiones y que efectivamente no tengan este rol que hoy día hablábamos de ser los grandes soldados de los partidos políticos a la hora de captar votos, de hacer ayuda social y de captar nuevos partidarios, sino que también tomen decisiones, porque más bien estamos en un segundo nivel y al primero todavía hay que reconocer que no hemos podido pasar. Y eso no tiene que ver, y yo creo que todos lo planteamos aquí solamente con temas legales, sino que también con temas más de cambiar ciertas estructuras que es necesario cambiar. Y lo decía yo hoy día, el país no va a desarrollarse, ni va a ser un país desarrollado, sino aumenta la participación de las mujeres en dos ámbitos, el político y el económico. Chile ostenta uno de los peores índices de participación de las mujeres en esos dos ámbitos y no es posible que el 51% de la población se lo pierda el país. Digamos, hay mucho talento, mucho aporte que pueda hacer la mujer y ya debemos pasar a niveles de toma de decisiones y para eso tenemos que cambiar muchas estructuras. Y seremos nosotras las que estamos hoy día acá, que estamos participando en comisiones de mujer, que estamos liderando procesos y las que tendremos también un rol importante para que las nuevas generaciones cambien el rumbo. Y no por querer participar, sino que porque el país se está perdiendo una oportunidad. Si tú miras la presidencia de las comisiones, la mayoría son hombres las que presiden comisiones. Yo creo que hay temas que hay que analizar y conversar efectivamente con los partidos porque estas no son imposiciones, son decisiones propias de los partidos. Entonces, ¿cómo somos capaces de confiar en estas mujeres que hoy día han llegado a estos puestos para que ellas lideren procesos de proyectos de ley, etcétera, etcétera? O sea, que de alguna manera el Senado, por otro lado, también pudiera, esto ya es una cosa más técnica, pero que a mí me encantaría, que así como hoy día tenemos mucho análisis del punto de vista medioambiental, por ejemplo, que es transversal como tema en cada proyecto de ley que nosotros hoy día estamos evaluando, pudiéramos también tener evaluaciones del punto de vista de lo que impacta a nivel de género cada una de las leyes que estamos haciendo. O sea, que le agreguemos un carácter técnico vinculado al enfoque género sin ir en positivo y en negativo con hombre o mujer, sino cómo impacta cada una de las leyes que nosotros estamos generando, porque eso tiene un impacto. Y yo creo que hoy día no lo estamos analizando. El enfoque género no está instalado en el análisis más metodológico y estructural de cada uno de los proyectos de ley. Y por qué no pudiera haber incluso un equipo en el Senado de profesionales que pudieran hacer ese análisis a la hora de que se presenten proyectos.